para que la resolución de pantalla completa de windows 11 se active automáticamente al abrir virtual bots es necesario instalar las que se adició para ello vamos a ir a dispositivos y seleccionamos insertar imagen de cd de las que se adició una vez hecho esto vamos a abrir el explorador de archivos de windows y accederemos a este equipo ahora abriremos las que se adició nos que hemos insertado en el paso anterior con un doble clic en este mensaje haremos clic en sí para que se nos abra el instalador de las que se adició nos ahora simplemente vamos a hacer clic en nets todo el rato hasta que nos aparezca la opción de install haremos clic en install y esperaremos a que se instalen las que se adició nos si nos aparece este mensaje haremos clic en instalar y seguiremos esperando a que se instalen una vez haya finalizado la instalación nos aparecerá esta pantalla final del instalador dejaremos marcado reboot now y haremos clic en finish el equipo se reiniciará para aplicar los cambios que hemos hecho y una vez se reinicie volveré una vez se haya reiniciado haremos clic en el menú de ver y seleccionaremos modo pantalla completa haremos clic en cambiar y ya tendremos nuestra pantalla completa y te ha resultado útil este tutorial agradecería que me apoyes con un fuerte like te suscribas y actives la campana para que youtube te recomiende todo mi contenido un saludo y hasta la próxima